Estamos entrampados, en una trampa en el orden económico, político y social. Y no hemos tomado las lecciones de dos hechos, porque yo hago una vinculación entre los hechos de abril de 2002 y los hechos de diciembre de 2007. En abril de 2002 se violentó la constitución y las leyes y en diciembre de 2007 se pretendió o estuvimos en presencia de un fraude constituyente en curso que de materializarse el 2 de diciembre hubiese concretado también un golpe de estado. Pero el asunto ahora es que ese accionar de ese fraude constituyente en curso, tal como lo advertía el país en la madrugada del 3 de diciembre, que no era tiempo de descansar ni de desmayar, se ha venido materializando porque por otras vías se ha venido imponiendo esa propuesta de mal llamada reforma. Por lo tanto la situación del país no puede menos que ser preocupante y todos los ciudadanos y ciudadanas no podemos ser indiferentes a la democracia, al fortalecimiento de la democracia, al cumplimiento y el apego irrestricto a la constitución y a las leyes. Bueno y no nos extrañe que sigamos viendo el accionar de esta guerra sucia y así como algunos diputados y diputadas con honrosas excepciones, prevalidos de su inmunidad parlamentaria, hacen temerarias acusaciones sin importar los sustentos y el curso que puedan tomar o las resultas de esas investigaciones. Por eso, pero eso no me amilanará, eso más bien será una motivación para seguir firmemente luchando en defensa de la democracia, luchando en defensa de la constitución y de las leyes, porque mi vida no vale nada ante la vida de 26 millones de venezolanos.